En el bosque de los Cienacres, Pui y sus amigos se divierten aprendiendo algo nuevo cada día. Hoy, Pui y Tiger encontraron un misterioso tesoro mientras jugaban. Pero ninguno de los dos sabía lo que era. ¿Tú sabes qué es? Tiger cree que es un sombrero mágico que puede hacer su cabeza tan rebotante como su cola. Pero es una idea boba, ¿no lo crees? Pui cree que es una cometa mágica que puede volar por las nubes. Osito tontito. Miren, es Conejo con sus zanahorias. Parece que está triste. ¡Oh, Conejo ha encontrado la sartén que perdió! Pui y Tiger se divirtieron tratando de averiguar lo que era. Ahora que saben qué es, se divertirán mucho más con la deliciosa cena de su buen amigo Conejo. Me enseña a compartir y el corazón a abrir. En todo encuentro amor con Pulo vas a ver también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!